Vamos a trabajar con el tema del libro Abramos el corazón, transformemos nuestras pérdidas ¿Por qué a mí? Página 128, 129 En medio del aislamiento y la depresión es fácil atascarse en la pregunta ¿Por qué a mí? Quizás fuimos fiados por una creencia de que estábamos destinados a situaciones terribles o que seríamos castigados por nuestro poder superior o por el universo o tal vez creíamos que las acciones de otras personas se interponían en el camino de nuestra felicidad Con el tiempo es posible que hayamos permitido sin saberlo, que nuestro doloroso pasado incluyera en nuestras creencias de que nada positivo correría en nuestras vidas Esta manera de pensar puede arraigarse profundamente en nosotros y sin darnos cuenta Habremos caído en el papel de víctimas Nos causa tanto daño como padecerse de uno mismo de vez en cuando Pero mantenerse así durante mucho tiempo puede impedir que nos aliviemos y sigamos adelante Pese a mis primeros años en recuperación pensando de manera enfermiza en lo mal que pasé en la convivencia con un alcohólico activo Buscaba a otros miembros de Alanón que aún vivían con la enfermedad activa y pasaba por alto las experiencias con la enfermedad activa de aquellos cuyas vidas eran diferentes a las mías Me parecía útil mantener mi papel de víctima porque así no tenía que hacer nada Algunos tal vez aprendimos a desempañar el papel de víctimas demostrándole al mundo cuán desgraciadas eran nuestras vidas Era el único modo de obtener la atención y el amor que nos merecíamos El hecho de que ciertas personas nos prestaran más atención cuando teníamos problemas podía haber fortalecido esta idea Muchos nos hemos llegado a dar cuenta de que esta no es la clase de atención que de verdad deseamos Quizás nos hayamos recibido el amor que queríamos en el pasado Pero eso no quiere decir que no seamos dignos de amor En Alanón aprendemos que no tenemos que sufrir de forma constante para ser dignos de atención y amor Cuando más saludables nos volvamos más empezamos a atraer la gente que nos va a querer tal como somos y no por el sufrimiento que hayamos padecido Aunque nos hayan sucedido cosas horribles En Alanón aprendemos que somos víctimas El apartar nuestras viejas creencias de nuestra mente no es fácil pero puede hacerse Un miembro trató de superar su papel de víctima solo mediante la observación de sus propias acciones Les resultó útil considerarse un reportero objetivo prestando atención a cómo hablaban de su vida Así pudo percibir la frecuencia con la que estructuraba su experiencia de manera negativa Si bregamos por deshacernos de nuestra mentalidad de víctima Tal vez es la clave de alivio sea simplemente prestarnos una atención afectuosa a nosotros mismos La recuperación me enseña que las cosas que otra gente haga o no haga no tienen que afectarme necesariamente a mí Sentirme víctima era una manera convincente de centrar la atención en otras personas Cuando por fin acepté la responsabilidad por mis acciones pude ver que era una víctima no solo de mí misma Hasta aquí el trabajo con el tema porque a mí Ahora vamos a deslojar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda ¿Cómo podemos entender y comprender más a fondo sobre lo relacionado con el estudio de este tema? Solo es posible cuando nos damos cuenta en realidad existe un poder superior a mí que me puede ayudar para empezar a ver que Dios no nos castiga nos ama nos perdona que no se nos olvide que en muchas ocasiones nos castigamos nosotros mismos con nuestras acciones y decisiones mal tomadas o tomadas en un momento de crisis A los que tenemos el privilegio de pertenecer a este hermoso programa de Alanón de la filosofía de Alanón que me hace falta practicar y aplicar que se haga parte de mi diario de vivir cuando me haga la pregunta porque a mí la aceptación sobre todo de mí mismo así tendré más posibilidades de que sea lo que sea aceptar a los demás con sus dones virtudes defectos recordemos somos seres humanos y todos cometemos errores no puedo dar de lo que no tengo y con el estudio de este tema si es lo que nos ayuda mucho a enfrentar nuestros sentimientos para así obtener una comprensión más amplia sobre la pregunta ¿por qué a mí? primero aprender a aceptar la realidad de la vida con todo lo que ella llegue incluyendo la familia que me tocó segundo enfrentar el pasado que no se nos olvide lo que nos enseña la página del libro Esperanza para hoy 52 sobre enfrentar el pasado que enfrentar lo peor de mi pasado abre las puertas para también recordar lo mejor de este pasado porque el pasado no es malo del todo también hay situaciones y personas maravillosas en mi pasado y solo así damos cabida a la serenidad al asombro y a la alegría en mi vida ¿y qué es lo que nos impide ver las cosas las situaciones como son sin preguntarme por qué a mí la negación la cual se vence solo cuando dejamos de esperar un pasado mejor y aceptamos la realidad de este pasado y nos empezamos a crear un presente distinto hay un lema superacorde con el trabajo de este tema ¿cuál es? esto también pasará y me recuerda la página 48 del libro esperanza para hoy que dice nada dura para siempre o permanente ni lo hermoso ni lo horrible así que bien puedo esperar con paciencia los momentos difíciles sabiendo que terminarán y aceptar con alegría lo bueno mientras dure que comportamientos negativos defectos de carácter me llevan a preguntarme por qué a mí a buscar culpables el control la manipulación la frustración la disilusión la decepción a sentirme víctima y por ende me voy al aislamiento y a la depresión que otros principios son importantes tener en cuenta en el estudio de este tema la oración de la serenidad los doce pasos el padrinazgo el compartir el equilibrio la oración y la meditación los límites las expectativas poco realistas la comprensión la compasión el desprendimiento emocional con amor en este caso desprenderse de esos viejos patrones de comportamientos aprendidos en mi entorno familiar mientras crecía y muchas reuniones y muchas reuniones de Alanón que dones virtudes y valores me ayudan mucho a mí en mi recuperación con el estudio del contenido de este tema la aceptación la aceptación la esperanza la confianza la fe la paciencia la tolerancia la disciplina la cortesía el perdón y el respeto el amor incondicional la prudencia que el lema son bien acordes en este tema que empiece por mí manténlo simple anteponer los principios a las personas vive deja vivir suelta las riendas entréguenselas a Dios un día a la vez vámonos con esta hermosa reflexión cuando me enfrento a situaciones difíciles o dolorosas recuerdo que hay un Dios bondadoso siempre presente para mí hasta aquí el trabajo con el tema porque a mí para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos les sugiero lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón aprendemos a vivir más en paz con nosotros mismos y con los demás muchas gracias